Hola amigos del cine y amigos del tiempo.com Hoy como todos los años traigo el listado de las que en mi concepto son las mejores películas del año De tal manera que esta es la lista de las 10 mejores películas estrenadas en Colombia en 2019 2019 fue un año realmente muy positivo para el cine y para la cartelera de cine en Colombia Tuvimos la oportunidad de ver unas muy buenas películas y realmente fue difícil establecer las 10 mejores porque la competencia estaba complicada Dos elementos que quiero resaltar Primero que todo, la fuerza que empiezan a tomar las plataformas digitales sobre todo Netflix, también para la producción de cine Varias de las mejores películas pudimos verlas a través de la plataforma y en algunas aunque todavía muy pocas salas de cine Y el segundo punto importante es la resurrección o el regreso triunfal de varios muy buenos directores que llevaban tiempo sin hacer películas destacadas y que en 2019 nos entregaron títulos maravillosos Estoy hablando de Martin Scorsese, estoy hablando del señor Pedro Almodóvar Estoy hablando de Quentin Tarantino, estoy hablando de Woody Allen que en 2019 tienen títulos realmente sobresalientes Empecemos entonces con la lista En el lugar número 10 tenemos una película australiana escenificada en la lamentable toma terrorista del Hotel Mumbai La película que tiene este nombre, Hotel Mumbai pues cuenta lo que ya conocemos desafortunadamente Un comando terrorista entra a un hotel de lujo asesinar a todas las personas, sobre todo a los occidentales en esta horda de fundamentalismo ¿Qué tiene de interesante esta película? No solamente la narrativa y la puesta en escena cinematográfica sino también una visión muy humana no solamente de las víctimas, sino de los victimarios a los que muestra simplemente como peones de una guerra en la que ellos no eligieron estar En el lugar número 9 tenemos la película coreana Burning una película maravillosa, una puesta en escena muy bien cuidada que nos demuestra que el psique asiático sigue creciendo sigue experimentando, sigue haciendo cosas muy distintas a lo que conocemos de los Estados Unidos y los países más hegemónicos En el caso de Burning tenemos un trío fabuloso de protagonistas que están contando sus propias historias que todos tienen un pasado y que desarrollan una especie de triángulo amoroso pero en donde además también hay un elemento de perversión ambientado en esa lucha de las clases sociales en esas grandes diferencias de las clases sociales una película realmente muy recomendada Y en el lugar número 8 tenemos una película británica llamada Viviendo con el enemigo y en inglés The Aftermath que se escenifica en la parte posterior o digamos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial cuando los británicos empiezan a ocupar edificaciones alemanas en este caso concreto pues una familia británica se muda a vivir con una familia alemana y esto empieza a generar una serie de conflictos y de dificultades entre ellos Interesante buscar otro punto de vista diferente al punto de vista de los nazis malvados y los aliados positivos y empezamos a ver la humanidad detrás de esto cómo la convivencia entre personas de distintas nacionalidades y posiblemente de distintas ideologías pues genera una serie de conflictos y puede significarse muy bien en una película En el lugar número 7 tenemos una nueva incursión asiática se trata de la nueva película del consagrado director japonés Hirokazu Koreeda que se llama Chop Leifers y en español ha sido traducida como un asunto de familia como el nombre lo indica se trata de una historia que ocurre detrás de las paredes de una familia al interior del hogar y nos muestra la forma de vida y las tradiciones que tiene una familia y sobre todo cómo cambia esa familia desde la llegada de un nuevo miembro una película muy interesante y que está lleno de una gran poética En el lugar número 6 tenemos una película francesa de uno de mis directores franceses más importantes o favoritos que es François Hausson al que pudimos ver en películas como Ocho Mujeres como La Piscina, como En la Casa y en este caso nos trae Por la Gracia de Dios una película que aborda el tema de la pedofilia lamentable tema en la iglesia católica sin generalizar, sin atacar directamente a la iglesia sino específicamente hablando de los casos puntuales y sobre todo enfocándose en lo más importante las víctimas y sus traumas a través de la historia de tres hombres adultos que deciden hacer grandes denuncias sobre estos casos que lamentablemente han sido casos reales de pedofilia Y en el lugar número 5 tenemos una nueva llegada triunfal y con fuerza de un director que venía trastabellando un poco en los últimos años y es uno de los más importantes del cine de Hollywood Quentin Tarantino que nos trajo este año Había Una Vez en Hollywood protagonizada por Brad Pitt y por Leonardo DiCaprio una película maravillosa con una gran nostalgia con referencias a Hollywood a los años 70's al drama de Roman Polanski y Sharon Tate una película muy recomendable que entre otras cosas al principio de la temporada hicimos nuestra reseña aquí en Amigos del Cien En el cuarto lugar tenemos la nueva película del director italiano Matteo Garrone Matteo Garrone también tiene una gran trayectoria tiene películas como Gomorra películas bastante llenas de violencia películas que retratan como el bajo mundo de la mafia italiana y este año con Dogman nos entrega una película con una historia bastante sencilla la historia de una amistad atravesada por el abuso atravesada pues por la violencia y esta historia realmente está muy bien contada parece una gran fábula tiene altas dosis de violencia pero es una película muy interesante y muy recomendada Dogman de Matteo Garrone En el tercer lugar tenemos el gran hit el gran éxito de este año y la gran sorpresa que es la película Joker de Todd Phillips sorpresa por muchas cosas entre otras porque el director Todd Phillips no venía de hacer drama venía de hacer la saga de Hangover o como la conocemos en Colombia que pasó ayer y pues no auguraba grandes éxitos pero cuando vimos todos la gran actuación de Joaquin Phoenix pues creo que cambiamos de opinión y efectivamente la película es magistral está muy bien hecha va mucho más allá del famoso cine de superhéroes tiene una gran banda sonora el elenco lo hace muy bien entonces pues Joker es un éxito en este año no solamente en la taquilla sino también en la apreciación más o menos generalizada de que se trata de una gran película y en el segundo lugar tenemos a la película más reciente de Pedro Almodóvar a mí particularmente me habían decepcionado bastante las últimas películas de este director español pero con Dolor y Gloria definitivamente retoma su camino y ésta empieza a ser una de las películas más importantes de su filmografía está maravilloso el guión la actuación de Antonio Banderas es realmente formidable y más allá de eso la película nos presenta con mucha nostalgia la vida de los artistas en sus momentos ya de decadencia con grandes reminiscencias a su infancia y con una altísima dosis autobiográfica que el mismo Pedro Almodóvar ha admitido Dolor y Gloria seguramente será una película importante el año entrante en la temporada de premios y por lo tanto se concebilidad como una de las más importantes estrenadas en Colombia en este 2019 y la película más importante de 2019 de las estrenadas en Colombia paradójicamente se estrenó en muy pocas salas y es una película que está disponible por Netflix porque además está producida por esta gran plataforma de streaming se trata de Historia de un Matrimonio la más reciente película de Noah Baumbach que es uno de los directores más consolidados en la escena cinematográfica independiente norteamericana que nos ha traído películas como Todo como Mientras Somos Jóvenes como Frances A y en este caso se mete se entromete en la vida familiar para hablarnos de Historia de un Matrimonio que podría ser Historia de un Divorcio pero finalmente es del matrimonio entendiendo que el divorcio también es parte de este proceso con dos actuaciones maravillosas de Adam Driver que es el actor insignia del director de Scarlett Johansson que hace rato viene demostrando su gran peso actoral con un guión maravilloso con una altísima dosis de sentimentalismo pero sin necesidad de acudir a efectos especiales es una película que nos recuerda a los mejores dramas de divorcios películas como Kramer vs. Kramer nos recuerda también un poco a Inmar Berman al Woody Allen de películas como Interiores o como Manhattan y finalmente para mí es una película maravillosa magistral bien contada y que vale mucho la pena ver una demostración de que Netflix además de que comercialmente está teniendo un gran éxito pues también está apostándole a un cine de alta calidad que definitivamente hace mucha falta estará en un lugar entre razonable y crazy con esto entonces terminamos nuestro listado de las 10 mejores películas de 2019 desde Amigos del Cine deseamos que todos ustedes tengan la mejor de las navidades y que el próximo año podamos tener películas tan buenas como las de este año ojalá mucho mejores que en las salas de cine podamos tener variedad que haya cine para todos los gustos y que les traiga a ustedes cosas muy positivas también la próxima semana vamos a tener un especial muy importante porque ustedes van a ser los protagonistas de Amigos del Cine como han venido siendo los del principio vamos a ver algunos comentarios de algunos de nuestros espectadores más asiduos más fieles y por eso los quiero invitar desde ya a que no se pierdan Amigos del Cine la próxima semana a que como siempre se suscriban a nuestro canal compartan nuestros contenidos y hagamos parte de esta comunidad grande que es la comunidad de los Amigos del Cine Amigos del Cine